Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada suscríbete a este canal a ver si llegamos a 500.000 suscriptores lo antes posible Madre mía, medio millón, me parece una auténtica burrada, medio millón de personas se han suscrito a mi canal Casi casi, bueno 400.000, pero yo redondeo Suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones Porque el vídeo de hoy, madre mía, el vídeo de hoy es brutal Porque hoy como veis en el título que está aquí abajo, madre mía, es que ya no me entero Hoy vamos a hacer un vídeo de cocina, porque yo soy un chef increíble Soy el mejor chef de España, del mundo, o sea, yo soy un crack El caso chicos, como veis en el título, hoy voy a hacer la tortilla de Sonic Si es, a ver, ¿cómo vas a hacer la tortilla de Sonic? Si la tortilla no es de Sonic, es de huevos y patatas Bien, es de huevos y patatas Pero, pero, tengo algo que vosotros no sabéis Y es que vamos a convertir esa tortilla normal en la tortilla de Sonic el erizo ¿Cómo? Ahora lo veréis Vale, os explico, tengo por aquí ya los huevos bien batidos A mí me encanta bater los huevos, ¿vale? Así que están aquí bien batiditas, ¿vale? Aquí echamos tres huevitos Y amigos, lo importante de todo esto, lo más importante Es que tengo la clave para que esta tortilla se convierta en la tortilla de Sonic ¿Cómo? Colorante alimentario, ¿vale? Vamos a echarle un colorante alimentario de color azul Vamos a ver cómo queda esta tortilla La verdad, tengo bastante miedo, es la primera vez que hago esto Así que, pfff, igual sale realmente un desastre Pero bueno, vamos a intentarlo Si os gusta este vídeo, de verdad, si os gusta este vídeo dejádmelo en comentarios Porque podemos hacer vídeos de este estilo Un montón de ellos, tengo ideas como Comidas, bebidas Pasteles, cosas bastante divertidas Que os pueden encantar De hecho Podríamos hacer La comida de Sonic.exe Puede ser brutal, yo lo dejo ahí Así que ya sabes, revienta este botón de likes Porque el vídeo se lo merece Así que, sin más, lo que vamos a hacer ahora Va a ser echar el colorante en el huevo En este caso, ¿vale? Vamos a hacer una tortilla francesa Puestos que hacer una tortilla española Pues la verdad es que Sería desperdiciar un poco los alimentos, ¿vale? Porque a lo mejor no gusta O igual tiene algún sabor el colorante Y sería estropear un poco la comida Así que, vamos a hacer una tortilla francesa Vamos a ver cómo queda Y después, vamos a probarla A ver si sabe bien o sabe mal O si el colorante afecta o no afecta Así que, vamos a echarle el colorante Y vamos a ver cómo los huevos En este caso, el huevo batido Queda azul O sea, va a ser empillísimo Así que, vamos allá Vale, chicos En este caso, vamos a utilizar El colorante azul, ¿vale? Vamos a echárselo Vamos a abrirlo por aquí Lo dejo por aquí, ¿vale? Tenemos varios colores Como veis ahí, tenemos el azul El amarillo y el rojo En este caso, vamos a elegir el azul Madre mía ¿Sabéis qué parece esto? Una cura para el virus Mirad O sea, top ¿Vale? Entonces, realmente No sé cuántos Cuántas gotitas lleva esto Vamos a echarle primero dos Para probar Porque igual nos estamos pasando ¿Vale? Vamos a echarle dos Y después vemos el resultado Así que, lo abrimos por aquí Con cuidado Cuidado A ver si sé abrir esto Que a lo mejor Vale Uh, como mancha Wow, mancha un montón, ¿eh? Vale Así que, vamos a echarle Un No se echa Hola Ah, vale Hay que apretar Vale, vale, vale Echamos ahí Uno Dos Vale, vale, vale Hemos echado dos Vamos a revolver Uh Qué épico Madre mía Vale Funciona Vale Ojo, ojo Está verdoso Vale, vale, vale Ahora mismo Está verde, ¿eh? Mirad Qué épico Madre Tío Qué locurote Vale, vale Vamos a echarle Dos más Uno Dos Venga, va Ahí, ¿por qué no? Tres Ahí está Tres Tres gotitas más Ojo, que la lío Me cojo la leche Vale Seguimos removiendo Ahí vamos pillando ya Un color Un poco más decente, ¿no? Pero Bro Esto sigue Esto sigue sin estar azul, ¿eh? Oh, aquí estoy yo Removiendo Un chef profesional, ¿verdad? Vale, seguimos removiendo Vale A ver No está quedando azul azul, ¿eh? Yo le echaría uno más Voy a ver un momento Indicaciones Porque igual no se puede echar más Vale Vamos a ver por aquí Sí, sí se puede echar ¿Cuántas llevamos? Tres Cinco Vamos a echarle Pues dos más, ¿no? Dos más Tres más Uno Dos Tres He echado cuatro Bueno, pues cinco La tomamos luego Ala Perfecto Ahora ya tendría que quedar Esto azul Porque si no Vaya tela Vamos a remover Removemos Vale Aunque ponía que azul turquesa A ver En principio En principio Esto está quedando Más o menos bien No sé si lo estáis viendo bien Porque tengo la cámara así Un poco colocada De cualquier manera ¿Esto es azul? No, tío Esto no es azul, bro Vale, vale, vale A ver No creo que pase nada Por echarle parrillas más, ¿no? Total, me lo voy a comer yo Si pasa algo Pues ha pasado ¿Sabes? Tres más Así Tres más Y vamos a ver qué ocurre Hasta conseguir Un buen Un buen azul, ¿eh? Vale, perfecto Perfecto Ahí estamos Igual no se puede conseguir Porque, claro Como esto es amarillo Y lo estamos ¡Claro, amigo! A ver Un momento El huevo en sí Es amarillo, ¿vale? Y el colorante Es azul Si juntas El amarillo Con el azul Te da verde Entonces Por eso Claro Que soy tonto Bueno, voy a echarle Una más Solo para ¿Eh? Por si acaso Ahí está Y ya no echamos más Porque igual también es mucho colorante Así que Vamos a revolver Ah, no, espera Que pone Pone que podemos utilizar esto De la manera que nos dé la gana O sea, la cantidad que queramos Para buscar el colorante Necesario ¿Vale? Pues a tope, brother Venga Ponte azul Si no, esto ya Es un desastre Pues vamos, vamos Que lo conseguimos, ¿eh? Madre mía, ahora sí Ahora sí Un poquito más Una Cuatro Cinco Cinco más Vale Estoy desperdiciando todo el colorante Porque se me ha caído Ahí está Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sé que no me estáis viendo Vale Pero es que estoy aquí Removiendo como un campeón Vale Un poquito más Y yo creo que Ahora nos lo gastamos todo Dije que sí Me cago en la leche Ahora ya es que no hay marcha atrás ¿Eh? Ahora ya no hay marcha atrás Vamos Vale Perfecto Vale, chicos Como veis ahí Ha quedado súper azul He estado removiendo un ratito Y ha quedado súper azul Con lo cual Genial He manchado un poquito por aquí Pero no pasa nada Lo tenemos azul ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! En verdad es Epiquísimo, ¿eh? Mirad esto Es que es Es que es súper azul Así que Ahora lo que toca es Coger esto Echarlo a lavar Perfecto Vale, chicos Y ahora que ya tenemos Lo que viene siendo El huevo de color azul Vamos a echarlo a la sartén Vamos a prepararlo Y después Vamos a probarlo Madre mía Esto va a ser una locura Se me han quedado los dedos Tó locos Pero bueno, en fin Ha estado bien Ha estado bien la experiencia Así que ahora viene La mejor parte Meted esto Esto de aquí En la sartén ¡Uh! Locura ¡Suscríbete! Vale chicos, ya la tengo aquí, mirad como ha quedado, me parece, realmente me parece brutal que se haya podido hacer esto, y ahora, que va bastante, voy a probarla, simplemente voy a probarla porque no sé si cambia el sabor o no, así que vamos, vamos a coger un cachito, un cachito de la tortilla de Sonic, mirad, es que es, aquí se enfoca, enfócate, enfócate, no se enfoca, hola, ahí está, la tortilla de Sonic, vamos a probarla, que rayada me estoy probando esto, eh, pues está buenísima, pues está buenísima, la tortilla es Sonic, te gusta, es que sabe normal, sabe a la tortilla, el colorante al final es alimenticio, es para los pasteles, para todo tipo de repostería, así que para la tortilla, genial, me gusta, me gusta, así que nada, espero que os haya gustado este tipo de vídeo, vale, es diferente, dejadme en comentarios que más vídeos podemos hacer de este estilo, que más comidas podemos hacer, vale, yo estaré encantado de hacerlas, así que nada, espero vuestro like, vuestra suscripción, activad la campanita, seguidme en Instagram en todos los lados, chicos, vamos a por 500.000 y amigos, nos vemos en el siguiente vídeo, os saludo, un abrazo, bye.